Aquí se escribe la historia todos los días. Somos el Canal del Congreso, la ventana a la vida parlamentaria de México. Transmitimos en todas las plataformas y estamos en el Canal 45.1 de Televisión Abierta. Con nosotros podrás ser testigo de los debates y acuerdos parlamentarios, programas de análisis, entrevistas y noticias de la vida legislativa. Somos el Canal del Congreso, el Canal de la Unión. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura.